¡Hey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano, que estáis precisos, precisas, gracias por esa suscripción. Vamos a reaccionar hoy al exartista mexicana, bastante top, la verdad, se hizo muy famosa, la conoceréis por una canción que se fue muy viral, TikTok e Instagram, que es La cutísima hostia. Bueno, pues justo me viene al pelo que hace unos meses, cuatro meses, exactamente, yo no lo sabía, pero bueno, me he enterado hoy, por Instagram, sacó el tema de la llorona, su versión de la llorona, y nosotros, ¿qué pasa? Pues si no lo sabes, te enteras ahora, estamos haciendo una recopilación de versiones de la llorona y viendo cuál es la que más nos gusta, etcétera. Y me ha hecho mucha ilusión porque es una artista que es muy auténtica, chavales, o sea, es decir, es muy única y hace música, de hecho para mí es pionera en lo que hace y es muy diferencial lo que hace. Así que, dicho esto, tengo muchísimo hype, no sé si eso es bueno o malo, Lex, porque a lo mejor me decepciona al final, espero que no, y vamos, espero una versión de la llorona, vengo como abierto, o sea, súper open mind, me espero siempre, lo que decimos siempre en el canal es que la llorona, lo bueno de la llorona al final es que es una canción, cada una la puede interpretar a su manera, y conociendo a Lex y lo que hace, la canción, por cierto, la canción suya que se hizo muy viral era Sanjupireno, Sanjupireno, creo que se decía así, siempre me confundo con el título, pero bueno. Dicho esto, vengo súper open mind de que va a ser muy revolucionaria, muy su flow, así que, mi gente, estamos en Japón, let's go. 2173, Ciudad de México, el reconocido mecha escultor y Carl Solix, creador de los alebrijes mecánicos, entre otros inventos, da a conocer su más preciada creación, Las Catrinas, por cierto, esto es otra cosa que ella sola se hace los videoclips, chavales, es que parece que sea promo esta reacción, pero no es promo, lo que pasa es que es una artista que a mí me flipa mucho, que nunca había reacción en el canal, pero justo hoy se ha dado el caso, la coincidencia por lo de la llorona, parece que estoy aquí haciendo la promo, rollo colaboración pagada, no, gente, no, calma cunde, pero bueno, ella sola se renderiza, es que hace unas putas locuras que lo explica en su Instagram, esto parece full promo, vamos, tío. Ingeniosas piezas robóticas con cuerpos esqueléticos que encarnan la feminidad, son la manifestación de la profunda admiración y respeto de Ical por las mujeres y su cultura mexicana, vamos, sin embargo, en medio de un tumulto político que ha desatado una creciente violencia contra las mujeres, la inquietud y el enojo profundo impulsan a Ical a dar un siguiente paso en su arte, con el permiso de los familiares afectados, trascienden los límites entre la vida y la muerte, transfiriendo la conciencia de mujeres que se les fue arrebatada la vida a una de sus catrinas, hostia, hostia puta, dándoles la oportunidad de vivir y disfrutar la vida una vez más, vale, es decir, mujeres que han sido asesinadas, entiendo, ¿no? Violencia contra las mujeres, efectivamente, mujeres que han sido, entiendo, asesinadas, que se les ha arrebatado la vida, se les ha dado la conciencia de esas mujeres, se les han puesto a los robots, ¿vale? Para que lo entendamos. Dándoles la oportunidad de vivir y disfrutar la vida una vez más, o sea que es como que ahora son robots con conciencia. Dirigido por Lex, ¿ves? No sé qué tienen las flores, llorona, va a ser un... Esto va a ser el temazo, papá. Vale, tengo que controlar muy bien aquí mis emociones, no volverme muy loco porque entiendo que me voy a volver muy loco en la reacción. Primeras cosas a decir, la voz de Lex, simplemente increíble, súper dulce, preciosa voz, o sea, cómo ha entrado cantando, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores... Es una voz increíble, increíble, o sea, tremenda voz, chavales. El videoclip, efectivamente, una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y cómo entra el beat, chavales, quiero ver cómo va evolucionando, pero es que ya me flipa, tío, ya me encanta, me están cantando. O sea, es que ya me está molando mucho la canción, chat. Me está molando muchísimo ya la canción, ¿eh? Me está molando muchísimo ya la canción, ¿eh? Vamos. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Qué puta locura, tío. A mí llorona, llorona, llorona. No, chavales, lo de Lex es una auténtica fumada, ¿eh? Es una auténtica barbaridad, tío. Es una auténtica barbaridad. Es muy, muy buena versión de la llorona. Literalmente está cumpliendo mis expectativas. Aunque no las tuviese, venía muy crítico hacia ello. No sé, de 10. O sea, es lo que esperaba del ex. Si esperaba algo, era esto, literalmente. O sea, tremendo, tremendo, tío. Tremendo, bro. El videoclip es brutal, bro. Parece un videojuego. O sea, lo de que el videoclip sea más real que videojuegos, tío, que se venden a día de hoy por... Dios, qué locura, tío. Qué locura, ¿eh? Qué puta barbaridad, tío. Qué locura el movimiento de las flores, tío. Mirad esa toma, bro. El videoclip es una auténtica salvajada. El videoclip es una auténtica salvajada, chat. O sea, el videoclip me está... Me estoy dando cuenta que me está sombreando la cara a la gorra, tío. Me está haciendo sombras. Si me pongo este foquito aquí, si no se cae... Apostamos que no se cae. ¡Ah! Me da la ración, bro. Tengo que parar porque... Ahí. Vale. Es que me está sombreando un puñado la visera a la gorra. Let's go. Ese plan es una barbaridad. Me mola mucho el flow también, que es representativo de lo que estamos viendo en lo que es lo animado. Ella con las flores. Eso es una auténtica barbaridad, tío. Está muy guapo. Va muy bien. Muy buen outfit. Muy buen piquete representando muy bien la versión de la llorona. Pero también con un vestido que es muy negro, flowluto. Pero a la vez, no sé. O sea, es como que está todo muy, muy bien pensado, tío. O sea, no se escapa a un mínimo detalle, ¿sabes? Está muy guapo. Esta parada, crack. Esta parada. Mira esto. Mira esto. Mira. Mira esta parada, tío. Mira esa bajada. El bombo abajo de pum, pum, pum. Dios. ¡Chavales! ¿Qué quieres que te diga, crack? ¿Qué quieres que te diga? Qué auténtica locura. Qué auténtica locura, chav. Vale, es que auténtica esa bajada. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Me he perdido la animación por esperar al drop de pie. Es un temazo, chat. Es una auténtica barbaridad de tema, ¿eh? Vale. Nace el árbol ese. Es una barbaridad del tema. Es una locura. El visual, Lex, también, hermana. O sea, es de verdad. O sea, me parece de cine. Literalmente de cine, de videojuegos. O sea, es que hay videojuegos que son mainstream mucho peor que este visual. Es que me parece una auténtica, chavales, me parece una auténtica locura. O sea, sinceramente, no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido. Y que el tema es una auténtica barbaridad. De verdad, enhorabuena, Lex, hermanita. Enhorabuena, enhorabuena, tío. Porque Chapo, 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 Chapo. Chapo, tíos. Es de Chapo esta canción, tíos. Qué bueno. Qué locura, chat. De verdad, qué auténtica barbaridad. Ojo, esa toma de dron. Qué barbaridad, por favor. Hostia, qué guapa la máscara. Qué guapa la máscara es, Alex, tío. Qué guapa esa máscara. Es una salvajada, es una salvajada el tema. O sea, sinceramente. Se pasó el juego. Se pasó el juego. Mi gente está muy en Japón, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Una versión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, con una personalidad increíble, ¿no? Lo siguiente. O sea, la personalidad de esta canción. El plano, tíos. El plano cuando salía como de la pirámide esa que tenemos ahora aquí al final. Que era un plano aéreo. Literalmente un picado, bro. Hacia abajo. Con el movimiento de las rosas mientras andaba. Ese plano, bro. Ese plano. Madre mía, chaval. Pelo, qué barbaridad, tío. O sea, qué barbaridad, chavales. No. Final épico. Temazo, tío. Es un temazo, tío. Es un temazo que flipas, de verdad. O sea, me he quedado fascinado. Versión de la Llorona de 10. Versión de la Llorona de 10. Vamos a poner... ¿Hemos puesto comentario o no? Es que a veces creo que he comentado y se me olvida. Nos suscribimos al canal de Lex. Y ponos un comentario. Vaya locura de versión. Es una auténtica barbaridad esta versión, chavales. Una de las artistas contemporáneas... Una de las artistas mexicanas contemporáneas más talentosas de México. Facto, chaval. Facto. Facto que flipas. Nada, increíble, chicos. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, sabes lo que tienes que hacer. Dejad de tremendo like y suscríbete. Sobre todo, suscríbete para apoyar el canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veáis la vida con un siglo más bueno que tenemos. Les quiero ser buenos, ser buenas. Y sobre todo, no hagáis nada que yo no haría. Sean buenos. Chao.